La opinión política, académica, comunicacional está en la farsa electoral, como han estado desde el principio, ¿no? Y conscientes de que es farsa, eso es algo que es muy, muy importante. La población, la población en su gran mayoría, la gran mayoría del país, está tan ocupada en sobrevivir, en intentar ver cómo algo de la inmensa lavandería que se ve en todo el país tenga la oportunidad de medrar en ella, que no está para nada preocupada o interesada en lo que esté sucediendo en el aspecto político. Ella ya está convencida de que Maduro está ahí, punto. No le tiene el más mínimo interés, no hay una preocupación real. ¿Por qué? Porque simplemente cuando te muestran el otro lado y lo que tú tienes es cosas como el guiado, cosas como Caprile, simplemente no tiene, la gente cree que esa es la única alternativa y lamentablemente el espacio se le hace muy chiquito para poder entender alguna u otra cosa. También queda la sociedad que todavía pelea, la sociedad que entiende ya el problema, pero está absolutamente minimizada y vetada. Y también está muy golpeada por un sector de la sociedad con mucho, con un trabajo muy coordinado, que es un sector de la sociedad que quiere entregar el país a pérdidas, que constantemente dice, no, Venezuela no vale la pena. No, ¿para qué pelear por Venezuela? Olvídalo, eso ya no funciona. Yo odio a Venezuela. Y cuando tú escuchas a venezolanos tomando cada una de esas partes, empiezas a sentir una cosa que es muy, muy grave, que es desprecio hacia tus compatriotas. Y sí, yo tengo un profundo desprecio por lo que han destruido mi país y tengo un profundo desprecio por quienes han mentalizado la idea de que Venezuela no vale. Entonces, esto ha ido generando un proceso donde el entendimiento político de la sociedad, que siendo vital, y más cuando se encuentra en un proceso tiránico, debería ser el principal. No, simplemente está allá atrás, escondido, y sin posibilidades de encontrarle un comportamiento lógico, una razón, un entendimiento lógico del problema, y mucho menos de la salida del problema.